Vamos a ir en directo al municipio de Envigado al Parque Cultural de Borarango, allá se encuentra nuestro periodista Álvaro Goliat Pérez. Hay una feria, se llama Compre Colombiano. Álvaro, buenos días y cuéntenos desde la calle. Juan David, efectivamente a las 7 y 30 de la mañana nuevamente los saludo. Esta vez desde el sur del Valle de Aburrá, desde el municipio de Envigado, en el Parque de Borarango, lugar que va a ser epicentro, escenario de la macro rueda de negocios Compre Colombiano. En este momento estamos viendo los diferentes estanques que se están presentando. A esta hora la rueda de empresa empieza a las 8 de la mañana, se extiende hasta las 5 y 30 de la tarde y aquí las personas pueden encontrar diferentes objetos, artesanías, confecciones, marroquinería, zapatería, carpintería, manualidades, en fin, un sinfín de cosas y lo interesante es que son de micro, medianas y pequeñas empresas de todo el departamento. Lo interesante también es que hay 28 proyectos comerciales realizados por víctimas del conflicto armado que van a promover sus productos. Precisamente por acá vamos a acercar donde una señora, ¿cuál es su nombre? Buenos días. Saturnina Moreno. Saturnina, bueno, ¿usted qué está ofreciendo? ¿Qué producto? Bueno, nosotros estamos ofreciendo arequipe de borojo con leche, es un producto 100% natural, producido en la zona, es un producto que elimina el cansancio, sirve para trabajar larga fornada, es potenciador sexual, elimina el cansancio. Boro, arequipe, algo novedoso. Boro, arequipe. Boro, arequipe. La empresa... Bueno, doña Saturnina, ¿usted es víctima del conflicto armado? Cuéntanos un poquito su historia. Bueno, somos víctimas del conflicto armado. Yo tengo, personalmente tengo 9 hijos. La empresa hace parte, vemos 7 mujeres que somos desplazadas por la violencia y estamos tratando de mejorar nuestra calidad de vida. Le damos las gracias a Dios porque estamos aquí primeramente. Le doy la victoria al Rey de Reyes que nos ha apoyado y los ha ayudado a traer aquí y todas las personas que nos han apoyado a venir hasta acá a este evento. Doña Saturnina, muchas gracias. Gracias a ustedes. Efectivamente, entonces, como doña Saturnina, van a haber 28 proyectos comerciales presentados por víctimas del conflicto armado, además de empresarios de la zona que van a estar en esta macro rueda de negocios que, como les mencionaba, va a iniciar a las 8 de la mañana y se extiende hasta las 5 y 30 de la tarde. A eso de las 2 de la tarde vamos a contar con la directora nacional de la unidad de víctimas, Paula Correa. Compañeros, con estas imágenes pues los dejamos, continúen ustedes en estudio y seguiremos muy atentos a todo lo que suceda en el desarrollo del día. Muy buenos días.